No quisiste hacer bien las cosas Me anda faltando una que enjala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Ya le me dejaste inseguridad de decir Digamos que la vida echa un desmantelado Eso no se vale Irme una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz, chiquitita Me anda faltando una que enjala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Ya le me dejaste inseguridad de decir Digamos que la vida echa un desmantelado Y eso no se vale Irme una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Irme una sacudida y vuestra